Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque, le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Enrique Jara, asesor de ventas de Mundo Paraguay. Nos encontramos con Enrique Jara en el edificio Áncora, sobre la avenida Santa Teresa. Él es el asesor de ventas y el encargado de estar siempre en las construcciones, en los edificios de la empresa Mundo Paraguay. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, hoy estamos en el edificio Áncora, que es uno de los edificios más icónicos hoy aquí en la construcción de Asunción. Nada más y nada menos que la mítica avenida Santa Teresa, donde estamos con todas las construcciones más actuales hoy en día en la ciudad de Asunción. Bueno, y Mundo Paraguay prácticamente en todas las construcciones civiles que se están realizando hoy en nuestro país. Sí, así mismo, Fernando. Así como Mundo Paraguay es líder hoy en día en materiales de construcción en seco, estamos justamente proveyendo los materiales hoy aquí en este edificio Áncora, que sería lo que queremos mostrar hoy, un cielo raso. La gente de repente quiere saber qué es que hay en los cielos rasos. Puedes tener un duplex, puedes tener un cuarto hotel, y siempre te estás preguntando, mira qué lindo aplique de luces, ¿cómo hicimos para poner este ducto de aire adicionado? Entonces, en esta ocasión queremos justamente enseñar a la gente lo que sería un cielo raso, yeso junta tomada, o sea, sería yeso acartonado de junta tomada. Bueno, explícanos un poco en este momento que estamos en el noveno piso, en uno de los futuros apartamentos. Sí, Fernando. Justamente la gente siempre de repente se pregunta qué hay detrás de su techo, ¿verdad? Estamos queriendo saber qué hay detrás del techo. Bueno, acá justamente queremos demostrar lo que es la estructura, ¿verdad? Una estructura que sería un perfil madre, ¿verdad? Con tirantes, con tirantes de alambre y presilla regulable, que es para hacer una mejor nivelación de un cielo raso, ¿verdad? Bueno, esta sería la estructura. A ver si pueden ver acá. Esto sería con unas uñas dilatadoras, ¿verdad? Esto se usa como un perimetral y uñas dilatadoras que evita justamente las fisuras, las futuras fisuras en un cielo raso. Acá vemos, por ejemplo, justamente las placas que se van a utilizar hoy aquí en este departamento. Sí, Fernando. Justamente de repente acá la gente, esto está aproximadamente, tenemos acá en el país hace 15 años, ¿verdad? Que ya venimos haciendo lo que es construcción en seco, lo que es muy común en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué significa eso que me estás diciendo, construcción en seco? Bueno, construcción en seco significa que no estamos usando un cemento convencional, ¿verdad? Una pared, ladrillos, ni nada que tenga que ver con lo húmedo, ¿verdad? Con agua. Estamos utilizando perfiles galvanizados y placas de yeso acartonadas. Esto es bastante esencial justamente para el tema de las diferentes áreas. Por ejemplo, decorar una cocina con aplique de luces, gargantas con cenefa y luces, también bastante conveniente porque es termoacústico, ¿verdad? Todo el mundo se pregunta, mira, tengo un techo de 4 metros de altura y realmente el aire no da abasto. Bueno, en este caso justamente ponemos un cielo raso de yeso acartonado, que sería termoacústico, ¿verdad? Una vez que se prende el aire acartonado, el compresor trabaja en menor capacidad. Bueno, y esto es algo bastante moderno que se está utilizando en varios edificios en nuestro país, porque anteriormente conocíamos el cielo raso, el famoso yeso. Claro, está el famoso yesito, ¿verdad? Hoy en Paraguay lo más, vamos a usar la palabra antiguo, ¿verdad? Nosotros siempre como mundo Paraguay libre de decoración en seco, ¿verdad? Tenemos siempre lo más actualizado de lo que es la construcción en seco, ¿verdad? Con los mejores materiales, o sea, tenemos los mejores materiales de chapa galvanizada, trabajamos solamente con pesadores de 0.50, placas de 12.5, ¿verdad? Por el grosor sería lo más conveniente para lo que es un cielo raso. Si me permitís, quisiera mostrarles una pequeña demostración, ¿verdad? Esto primero se instala en los alambres, ¿verdad? Van los alambres así colgados a la losa, ¿verdad? Puede ser viga de madera, se puede atornillar con viga de madera, losa, inclusive metales. De repente hay vigas que son vigas circulares, ¿verdad? Se da la vuelta de este tipo, una curva y se va anclado. Cada 60 centímetros, ¿verdad? Que sería la modulación. Si ustedes ven acá, la modulación es cada 60 centímetros, ¿verdad? Y los tirantes de alambres irían cada 1 metro 20. Tirantes de alambres con presillas regularles, ¿por qué? Porque las presillas se pueden regular, así como ustedes ven. No precisa de los famosos tornillos, tornillos T1 galvanizados, ¿verdad? Esto ya no usa tornillos, es más rápido, más conveniente. Este sería el F530. Hoy en día, en el 80% de las ciudades se usa lo que sería sistema Omega. Para la gente que entiende de corrupción, esto es 3 veces más rápido que un sistema Omega. Con montante y solera 35. ¿Por qué? Simplemente se anclan los tirantes, ¿verdad? Se usa una tabica perimetral, que se llamaría la tabica CR3. ¿Verdad? Esto va atornillado a la pared, se ponen los tirantes y acá vemos que este es nuestro perfil madre, que sería lo que va directo a la placa. Y simplemente nosotros, sin tornillos, sin base de tornillos, ¿qué pasa? No necesitamos tornillos para, va todo encastrado. Esto todavía se regula hasta 10 centímetros, el nivel de un cielo raso. Que es muy conveniente porque de repente acá siempre estamos con imperfecciones en la mano. Ahora cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Esto te permite, cuando ya está todo instalado como esto, todavía podemos inclusive regular hasta 10 centímetros. Como para arriba, como para abajo. Y va directamente ya, así. Directamente la placa, acá abajo. Ya con una junta y la tabora para evitar las fisuras. Significa que esto es bastante rápido. Como te había dicho, Fernando, realmente esto es tres veces más rápido que un sistema de estructura normal convencional, que sería el Omega, y el sistema Omega con montante y solera de 35. Esto así como ves, es bastante sólido por los perfiles de 0.50. Me animo a decir, como te digo con propiedad, que es tres veces más rápido el estructuramiento del cielo raso con el otro sistema convencional, que es lo que más se usa acá en Paraguay. Ahora estamos en un edificio. ¿Esto podría ser utilizado en cualquier casa, en cualquier oficina? Sí, justamente en las famosas casas antiguas, ¿verdad? Que el techo está bastante alto del nivel de lo que nosotros miramos. De por sí las casas son bastante frescas, ¿verdad? Pero cuando la casa tiene un techo muy amplio, complica un poco más para el tema de los aérecos y también los aplique de luces. ¿Qué pasa? A una altura promedio de que sería de piso a cielo raso, 2.60, y tenés el techo a 4 o 5 metros de altura, justamente se instala este sistema de cielo raso, ¿verdad? Que cubre todas las imperfecciones de lo que viene post cielo raso, ¿verdad? Bastante conveniente. De vuelta para el tema de lo termoacústico. Enrique, ustedes están hace bastante tiempo acá en nuestro país. ¿Dónde están las oficinas? ¿Dónde la gente puede llamar para saber un poco de los presupuestos? Estamos a tres cuadras de la entrada del jardín botánico. Sería la calle paralela Artigas, 8 de junio, casi caballero. O nos pueden llamar también a los teléfonos 021-338-9847. O directamente a, si me quieren llamar a mi celular, ¿verdad? 0971-817-347, ¿verdad? Yo le puedo asustar en cualquier inquietud de lo que sería una casa residencial. ¿Cuántas medidas de las placas para colocar en el techo existen? Realmente hoy acá en el país se usan tres medidas de placa, ¿verdad? Una famosa placa que es de 7 milímetros, otra placa de 9,5 y también la más recomendada por mí, ¿verdad? La de 12,5. ¿Cuáles son las aplicaciones de esas dos anteriores que me habías comentado? Más que nada realmente el peso, Fernando. Siempre la placa es 7 milímetros y la de 9,5 va a ser más liviano que la de 12,5. Pero la de 12,5 sería mucho más recomendable por el tema del grosor y por los termoacústicos justamente, ¿verdad? Se encarece un poquitito, es nada más que un 5% nada más por placa del costo. Entonces eso es lo que recomendás para nosotros, ¿verdad? Los que vivimos en nuestro país que tenemos realmente muchísimo calor. Exactamente, Fernando. O sea, es recomendadísimo la gente que de repente no sabe qué hacer. Mira, qué feo mi techo y cómo hago para tapar. Quiero poner luces, quiero poner apliques, quiero poner cenefa que tenga las luces de alrededor. Quiero hacer un cielo raso circular, ¿verdad? Que tenga algo decorativo para la pieza de mi hija, ¿verdad? Con estrellitas. Ya depende de un diseño arquitectónico, ¿verdad? Que la gente simplemente, inclusive, puede dibujar. Así quiero mi cielo raso. Justamente con este sistema se puede lograr. Aparte de ustedes estar vendiendo, ustedes importan estos productos, ¿también hacen la colocación? Realmente no hacemos la colocación. Somos más proveedores de materiales, Fernando, pero tenemos una base de datos de aproximadamente 300 instaladores, ¿verdad? Como todos, hay que ser sinceros, tenemos los mejores. Recomendamos distintos precios de mano de obra. Mundo Paraguay, como siempre, está presente en todas las expos que se realizan en nuestro país de la construcción. Asimismo, Fernando, justamente estuvimos hace unos meses en la UIP, haciendo una demostración de lo que es el F530 y también placas especiales, ¿verdad? Como placas acústicas que son aislantes de sonido, ¿verdad? Justamente para que no tenga esa distorsión de sonido en salones de eventos muy importantes. Y también muy importante gente que a través de la marca Líder que nosotros estamos proveyendo al país, es la marca Placo San Gován, estaremos presentes en la Corruptecnia 2018. Seguramente estaremos visitando ya otro edificio, mostrando un poco lo que son estas placas que ustedes están trayendo a nuestro país. Por supuesto, Fernando, hoy estamos de la mano de Mafado, estamos acá en este edificio Áncora, ¿verdad? Estoy viendo que los sistemas de seguridad están bastante bien definidos, ¿verdad? Lo que es hoy en día justamente en el edificio de altura en nuestra ciudad de Asunción. Estamos mostrando ahora lo que es el quinto y sexto piso de este edificio Áncora, donde ya están colocadas completamente las placas. Sí, acá podemos ver justamente ya están, vamos a decir que se llama cielo raso emplacado, ¿verdad? Todavía no tienen un encintado y masillado que ya sería la terminación previa a la pintura. Enrique, muchísimas gracias y nos volveremos a ver seguramente en otra obra. Sí, Fernando, así mismo. Y le esperamos a todos los que estén interesados, ¿verdad? En modificar el techo, ¿verdad? Colocando un cielo raso, que ya están viendo la bondad del cielo raso, ¿verdad? Y bueno, le esperamos o si están interesados en cualquier asesoramiento, me pueden llamar a mi teléfono personal 0971-817-347. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando.